La jefa de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, Arina Karare, se reunió con los jefes y sus jefes parlamentarios de las diferentes fracciones políticas del país, a quienes le hicieron recomendaciones sobre endeudamiento y relaciones entre los poderes de Estado para que más inversionistas vengan al país. Las preocupaciones de los líderes políticos con relación a los grandes temas del país, empezando por el tema del presupuesto, préstamos y el clima del país. Ellos están de alguna manera monitoreando si hay un clima de enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. Sí creen que obviamente no se van a poder encontrar acuerdos en los grandes temas que antes he mencionado. Y para ello, pues, se lleva la impresión de cuál es el punto de vista de los líderes de los grupos parlamentarios. Uno de los temas principales fue el del Presupuesto General de la Nación, donde el FMI recomienda llegar a acuerdos. Recordó que este año se aprobó el aumento del 2% del FODES, lo cual representa una carga para el Ejecutivo. Hay ciertas decisiones que nosotros hemos tomado, y no voy a decir que no he sido parte de ellas, en las que no las hemos consultado con el Ejecutivo. Y en el caso muy particular, digamos, con relación al aumento del FODES, el Ejecutivo actual no había tomado posición del cargo. Y, por lo tanto, no tuvimos su punto de vista al momento de dar ese 2% al FODES, que se convirtió prácticamente, ya es una ley de la República, y se convirtió en una obligación para que venga la asignación presupuestaria dentro del mismo. Ellos planteaban eso, que ese tipo de decisiones, sin el aval del otro órgano, no abona a un buen clima de este país en materia del manejo de las finanzas. Porque son, digamos, recursos que no estaban programados en el gasto normal. Y el nuevo Ejecutivo no había considerado, o no tenía dentro de esa agenda, que esos 122 millones de dólares que ya habían implanteados en ese presupuesto, no tenían la disponibilidad para poder entregárselo a los alcaldes. Los legisladores de ARENA y el FMLN, por su parte, dicen que se debe mantener un diálogo con el Ejecutivo para que con el presupuesto 2020 no se continúe endeudando el país. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.